Agujeros menos en el mundo Rumpo los cielos hacia todo el mundo Te acto como luz por el cosmos Buscando tierras para nosotros Este universo es grande, grande Y tú aún estás distante Te acto como luz por el cosmos Buscando tierras para nosotros Este universo es grande, grande Y tú aún estás distante Busco en mi interior el calor de esos recuerdos Pasajeros momentos siempre anidan en mis afectos Estelas fueron velas que destellan mis trayectos Adentro de estos caudales se refleja el firmamento Pero miles de confines que residen mis pasos Danzo en la furia de la lluvia sin descanso Desauso total colapso en el mar No logro divisar el brillo de tu espacio Estoy en el mar herido sin más En guerras internas no hubo tormentas detrás Solo mis latidos adentran superficies Perdiendo señal de tu aurora boreal Te acto como luz por el cosmos Buscando tierras para nosotros Este universo es grande, grande Y tú aún estás distante Te acto como luz por el cosmos Buscando tierras para nosotros Este universo es grande, grande Y tú aún estás distante Tumba la corteza Causa de las ausencias Fraderas que no germinan Terminan en pura maleza Quise alcanzar la luna Volver a enmerger y rozar la fortuna Me acunan lagunas y a estas alturas Me abruman penumbras, transmiten locuras Pero sigo escuchando la voz dentro de mí Por aquellas estrellas en las que yo te vi Dónde queda el manto del ceniz Tu esencia la observo en mi cicatriz Luna menguante ante adversidad Ocultas verdad en tu oscuridad Sigo mi camino, atrás mi caudal Y tu gravedad contra la tempestad Viajo como luz por el cosmos Buscando tierras para nosotros Este universo es grande, grande Y tú aún estás distante Ya no como luz por el cosmos Buscando tierras para nosotros Este universo es grande, grande Y tú aún estás distante Hasta la vista Y tú aún estás distante Y tú aún estás distante Y tú aún estás distante Gracias por ver el video.